hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy alexo esto es mundo alexo y pueden visitar mi página web mundoalexo.com porque yo ahí pueden ver los logos los diseños las cosas que yo hago me pueden dar chambita no pero bueno la cosa es que hoy vamos a hablar hablando de chamba hablando de chamba dios mío yo que amo trabajar yo no entiendo como hay gente que de verdad me molesta me molesta un poquito pero vamos a hablar sobre un venezolano que yo hablé en un vídeo sobre más amor hacia el perú el vídeo lo van a poder ver por acá arriba va a salir pero véanlo pero primero veamos este vídeo porque en ese vídeo no en ese momento no lo pude encontrar yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar lo busqué y lo encontré hay un venezolano que le ofrecen trabajo pero él nos quiere nos quiere él nos quiere él prefiere pedir plata en la calle y eso a mí ustedes saben que eso a mí me molesta yo cuando yo sí fui ambulante yo fui ambulante por un tiempo y luego me sabe me saqué mis papeles y tal todo bien vamos al vídeo vamos al vídeo me estoy me estoy tardando mucho disculpen disculpen tenía tiempo que no subía ya se me olvidó como como ser youtuber pero aquí está el vídeo viene le ofrecen trabajo a pareja venezolano y nada vamos a verlo hermano si le consigo trabajo ustedes van a trabajar esto es en colombia creo no que te voy a agradar porque ya varias veces que hemos venido por acá a ofrecerle trabajo y ustedes están no subire pero son el único que están poniendo al país más humillado que ganan ustedes con robarle la inocencia de la niña yo le consigo trabajo ahorita y se va a trabajar al muchacho le dicen que mira que tal que consigue trabajo que no sé qué y él dice no anda a grabar a otro porque no grabas a otro porque me grabas a mí porque tú eres el que está aquí todo el tiempo todo el tiempo te veo todo el tiempo te veo eso es lo que está pasando a ver ah mira aquí está diciendo que no le va a trabajar a otro a yo no le voy a trabajar a otro yo le voy a pedir plata a otro que me mantenga yo le voy a pedir plata a otro yo no quiero trabajar dice él somos una familia venezolana sin recurso ayúdenos para no acostarnos sin comer y no dormir en la calle muchas gracias hermano te están dando trabajo no en el campo dame una moto dice el tipo dame una moto no hermano en el campo no hay yo no voy a trabajarle a otro yo quiero tener una regálame una moto o regálame una bicicleta hermano usted trabaja sabe reúne sabe y se compra su moto o su bicicleta y después se independiza con chale que tan difícil es disculpen que me ponga así pero es que me molesta la actitud del tipo me molesta vamos a ver no lo ha traído a ninguno no lo ha traído a ninguno usted prefiere pedir plata sentado ahí haciendo 80 mil 100 mil pesos ahí poniendo al país más humillado de lo que estaba porque no se lo dice a maduro o sea yo le consigo un trabajo en el campo para que vaya a trabajar porque no se lo dice a maduro este dicho es estúpido este dicho es estúpido porque no se lo dice a maduro o sea que él es chavista entonces porque él cree que maduro va a resolver claro que se lo dicen a maduro tú crees que a maduro no todos los días le viene mentando a la madre maduro a mi hija no me la grabe a mi hija no me la grabe está grabando no está grabando la niña bueno que la niña está tapada igual un día le dije que me barrieron un parque por un precio por 10 mil pesos y nos hicieron esto está buenísimo no lo había escuchado no me acordaba una señora los vio y les dijo chicos les voy a dar 10 mil pesos recuerden que está en colombia creo o no sé si en chile por con 10 mil pesos vaya mucho tiene que ser chile porque en colombia 10 mil pesos creo que son 10 soles no sé no no sé no sé creo que en colombia o chile porque dice peso no no sé la cosa es que una señora le dice le ofrece oye te va a dar porque me barras el patio te va a dar 10 mil pesos no sé si colombiano o chileno no sé pero le va a dar 10 mil pesos es como que yo venga y le diga a un venezolano que esté por ahí yo tengo un patio yo le diga mira te va a dar 10 soles 10 soles y me barren mi patio o sea tampoco es que te vas a tardar toda la vida el barreno el pan está bien 10 soles está bien 10 soles uf sobrado está bien no que no sé qué no quisieron no quisieron porque son unos vagos prefieren estar pidiendo plata eso es lo que a mí me molesta yo amigo yo yo llegué aquí únicamente con un celular yo llegué aquí con un celular ahí están los videos con ese celular yo grababa mis videos y también trabajaba y yo no sabía y no que tú ganabas con youtube no porque si si ganaba dinero con youtube pero no sabía cómo sacarlo porque yo no tenía cuenta bancaria yo no tenía nada yo estaba trabajando el youtube y estaba acumulando dinero ahí pero yo no podía tocarlo así que yo por ende no no pude sabes no pude tener acceso a ese dinero de youtube estaba acumulando un ahorro que tenía ahí que no sabía cuándo lo iba a sacar mientras tanto yo trabajaba trabajaba me fui a trabajarle a alguien por un salario bajo sabes por menos el salario mínimo yo estaba trabajando como diseñador porque tengo ese conocimiento si yo no hubiese tenido ese conocimiento yo me iba para el campo yo me iba a barrer patio yo me iba a lavar perro yo me iba a pasear perro a recogerle el pupú ¿me entiendes? si yo no hubiese sabido nada de eso yo tenía que ir al campo a trabajar a pintar casa a barrer patio a limpiar trasero de perro con tal de ganarme la plata a ser ambulante en mi tiempo libre porque yo fui ambulante un tiempo pero yo entendí que eso no es eso no es bueno no es bueno o sea burlarte toda la vida tú tienes que sabes tú te tienes que 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 legalizar para poder tener tu roof para poder tener tus papeles para poder tener mejores clientes y mejores contratos porque todo el tiempo ay no que el trabajo que explotan que explotan hermano hágase hágase legal y escala en una empresa para ver si verdad que hay no que tú el tiempo no hermano si tú escala te pagan más eso es normal pero no esta gente quiere que le den todo vamos a ver bueno yo te consigo trabajar en el campo y te vayas a trabajar no yo no lo voy a trabajar ninguno porque entonces porque pides plata él trabaja porque se compró su moto pero ustedes están pidiendo plata yo no sé para comer y para yo no tengo nada en contra de la gente que pida plata de verdad de corazón porque no tiene ningún peso en la cartera ni un sol pero cuando a ti mira tú pides plata un día verdad no tienes nada de plata tú pides plata un día porque necesita invertir en algo compras con eso que te dieron compras algo compras caramelo compras lo que sea y ya no pides plata ya vende mercancía y así poquito pico trabajo que te salga trabajo que no pelas porque porque ahí vas a conocer gente y esa gente te va a recomendar y esos recomendados te van a seguir recomendando y vas a tener trabajo 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 porque a nadie le gusta ve a un loco ahí sentado todos los días y dándole plata todos los días todos los días todos los días hermano te gustó eso no puede ser eso no puede ni debe ser ahí no hay progreso ahí tú no estás ayudando a nadie ahí tú estás ahí plantado y lo que da es vergüenza ajena me da vergüenza que sean venezolano de verdad yo no digo nada oye que pidan plata una vez un día dos días para hacer una recaudación y poder pan esa gente que que está en los puentes y está lavando los puentes está haciendo algo sabe están lavando los puentes bien bonito bien ellos están esos puentes olorositos todavía limpiecito oye eso si tome su sol con cariño pero este carajo sentado ahí todavía le ofrecen mira barra de mi patio no vamos para el campo para que tengas trabajo fijo no en que es lo que tú quieres papá que lo que tú quieres no yo quiero una moto o sea verdad que molesta en serio claro porque ahí aunque usted no lo sepa molesta un poco el tránsito todo te las llevas papá es un campo te las llevas como que donde las dejas si tú te vas para un campo te las tienes que llevar no la vas a dejar en la ciudad te las llevas y lo más seguro es que disculpe que me ponga así lo más seguro es que en el campo le den comida le den habitación le den todo porque es un campo hermano y ahí hay sabes obvio que te las tienes que llevar que igual igual están expuestas ahí en la calle están expuestas si o no es más es peor porque en la calle hay más gente y más gente en la ciudad que la ciudad que la ciudad es más es más es más es más cosas tóxicas no el humo de los carros todas esas cosas joder la la niña salí a una venezuela fue a trabajar viejo ajá y a dónde la dejo si está saliendo de venezuela te las llevas papito te las llevas de la bandera venezuela mira me da igual a mí de verdad que me molesta que esté pidiendo y que no la bandera eso es eso es una estupidez el problema es que el tipo le están ofreciendo chamba y no quiere porque él es flojo eso es lo que a mí me molesta eso es lo que me molesta haciendo de cien mil doscientos mil pesos y haciendo de los pendejos que mira la plata que te han regalado de venezuela porque la humillan más el país a lo que está viejo dios mío no quiere trabajar entonces en el campo idiota en el campo todavía pregunta si te van a sacar la M que te la saquen pero estás trabajando dignamente brother no le provoca mira yo soy una persona muy pacífica pero de para que este tipo me provoca hacerle así en la cara es que el tipo es idiota es el loco no 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 puedo es que cuando veo una persona tan porque no le queda a nadie pero tú sale venezuela para trabajar o que porque tú lo digas por favor te consigues trabajo en el campo ganas de la plata dignamente entonces dios entonces no humille más al país no humille más al país si tú sales de un país no humille más al país obviamente deja trabajar claro bueno no no tú estás en la calle la calle es libre la calle es libre tú estás ahí entonces no pidas plata si no quiere que te graben están grabando para que vean mira que hay una persona pidiendo plata no te gusta que te grabe entonces no estés en la calle porque la calle es libre y mira yo yo mira yo creo que el tipo está haciendo un buen gesto de darle conseguirle trabajo y todavía se queja no que me grabas que no se que claro te gusta pedir ese ese por culpa de esos venezolanos tachan a los que a los que sí somos chamba a los que sí le echamos bol a los que sí salimos adelante yo recuerdo les recuerdo que yo llegué con un celular y empecé a trabajar drywall y después me metí en volante después empecé a trabajar en una empresa informal de publicidad como diseñador porque yo sé diseñar pero si yo no supiera diseñar estuviera lavando trasero de perro recogiendo bupú estuviera recogiendo basura estuviera haciendo cualquier cosa mamá cualquier cosa papá no estuviera ahí tirado en una vaina dando lástima porque eso sí eso sí da vergüenza eso sí da vergüenza porque si fuera ay no no conseguimos trabajo vamos a trabajar dónde en el campo no dame una moto qué eso qué eso es como que yo llegara aquí con mi celular y yo le dijera ay no dame una computadora para hacer mi diseño no hermano no te fajes tú a trabajar y a echarle bola no te fajes tú a reunir para comprarte tu computadora como yo hice pero no este tipo es ojo no todos los venezolanos son así hay venezolanos que si vienen a echarle bola pero por culpa de este tipo de gente de este tipo de personas que realmente no aportan nada es que el venezolano tiene una mala imagen y por qué porque estos son los que se ven todos los días en la calle los que trabajan están en su chamba trabajando y nadie los ve solamente el entorno que los rodea los ve pero en cambio que esos están ahí y los ve todos los días todo el mundo y entonces ay no todos los venezolanos todos estos todos estos son así todos estos yo soy venezolano yo le chavo mira yo me me he fajado yo me he fajado miren todos los videos de mi canal miren todos los videos de mi canal para que después me vengan a decir a mí no tú eres igualito no yo no soy igualito nada ese tipo es un flojo de M y me molesta su actitud entonces y la tipa es igualito yo no pido plata borra la bandera de venezuela borra ese comentario por estar dando lástima eso no es peor eso es verdad yo le consigo trabajo para que ponga trabajar dignamente entonces prefiere estar sentado pidiendo plata dando lástima cobrando eso es verdad eso es verdad eso es verdad bueno pido disculpas porque me alteré pero es que de verdad que veo gente tan eso en venezuela le decimos bola fresca tan bola fresca porque es bola fresca porque agarran y se echan aire en las bolas por eso le dicen bola fresca no cuando uno ve gente tan bola fresca y uno que es chamba uno que es que es trabajador uno que siempre está buscando por aquí por allá que hacer que no sé qué sabes gracias a dios yo ya tengo mi mi carnet de extranjería tengo mi ru tengo mi mi sabes mi ru lo enseñé el otro el otro día y lo voy a volver a enseñar hoy para que vean que no es mentira aquí está mi mi ru amigos de la sunat esto me permite a mí dar facturas electrónicas y por ende tener mejores clientes porque hubo un momento en que alguien de una empresa le gustó lo que yo hacía sabe le gustó mi 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 trabajo como diseñador y me dijo mira dame tu ru y yo me quedé así uy ya es que todavía estoy en trámite que hermano que no sé qué y perdí muchos clientes buenos que esos son los que valen esos son los que todos valen vamos a estar claro que todos los clientes valen pero los espectaculares son clientes empresariales clientes corporativos o sea no es lo mismo ir a barrer el patio a una doña que barrer una empresa multinacional eres igual un barrendero pero obvio que te van a pagar más en la empresa que la doñita no entonces por eso es que nosotros los extranjeros tenemos que sabes tenemos que ser legales tenemos que legalizar y no solamente tener el documento no aparte tenemos que sacar el RUC tenemos que sacar un talonario de facturación digital eso es el RUC prácticamente de ahí tú de manera legal estás dando tu factura tu cuestión tu situación cuando hay un cliente corporativo que te lo va a exigir tú agarras mira tío aquí está mi RUC dame tu RUC toma tu factura bello hermoso ser legal es hermoso ser legal es lo mejor que hay por eso debemos legalizarnos en Perú por eso nosotros los extranjeros sobre todo para poder subir para poder escalar no que fulanito que yo soy independiente que tal si yo también soy independiente pero tengo mi RUC tengo mi cuestión tú también tienes que tenerlo porque no es lo mismo ser un independiente es cualquier cosa un independiente puede ser una persona que vende ambulantemente y yo no estoy diciendo que eso sea malo peor es robar pero te estás perdiendo de tener verdaderamente clientes más grandes o de tener mejores trabajos ¿por qué? porque eres un ilegal tenemos que legalizarnos todos los venezolanos todos los extranjeros en cualquier lugar del mundo en el que estemos y gente que no viene a chambear deberían ser lastimosamente esto no tiene nada que ver con derechos humanos ni con nada nada esta persona como pudieron verlo le ofrecieron un trabajo y esta persona como pudieron oírlo se negó lo rechazó porque le van a sacar la M hermano sáquese la M la M la B la W la X la Z sáquese todo el abecedario pero trabaje ese dinero que tú ganas que tú ganas trabajando lo vas a valorar lo vas a invertir lo vas a cuidar en cambio que ese dinerito que mendigas que te dan por lástima que te dan por y que de verdad eso da vergüenza da vergüenza yo sentiría mucha vergüenza de estar en la calle con un potecito y un papelito diciendo por favor soy venezolano ayúdenme no tengo para comer a mí me daría vergüenza primero y principal porque tiene las cuatro extremidades tiene la boca y la lengua y sabe pronunciar bien las palabras fácil puede ser jalador fácil puede pintar una casa fácil puede barrer un patio y resulta que la señora le dijo que quería que barriera un patio y él no se negó porque él quiere estar tirado ahí pidiendo plata y ya y ganarse los 30 soles del día para poder pagar su habitación diariamente que seguro le cobrarán 20 30 soles diario o bueno pesos no sé porque estaba en un país donde dicen pesos pero eso ocurre también aquí en Perú por eso hablo con soles y de verdad que mira mal 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 rechazo totalmente ese comportamiento muy mal muy mal muy mal porque después dicen no que no hay trabajo no que no quieres trabajar no quieres trabajar no dame una moto que fresco que fresco como decimos en Venezuela no quieres otra cosa no puedo decirlo porque en Venezuela pues no quieres otra cosa mejor también por si acaso de yapa no hermano no 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 yo no yo no puedo aprobar este tipo de de conducta lo siento lo siento y lo lamento pero que de verdad que yo rechazo a toda persona me importa un bleo que nacionalidad sea toda persona que sea así de floja de verdad que deberían sacarlo si no está en su país deberían sacarlo porque no aporta nada no aporta no aporta nada es triste o deberían obligarlo a trabajar de alguna forma o trabajas o te vas bueno eso ha sido todo por este video amigos aquí les dejo una bola para que se suscriban y aquí les dejo un par de videos para que los miren por favor déjenme su comentario en la bandeja de comentarios los quiero mucho cortes de bien y chambén chambén fuerte que esa es la mejor plata que van a tener sus manos la que ustedes se ganaron chao Dios los bendiga 20 20 21 20 Gracias.